Descartan que el fallecimiento de un bebé el día de ayer en la colonia Centro haya sido intencional. Se trató de un descuido involuntario de la mamá. De esto nos brinda detalles la coordinadora de los ministerios públicos en la isla, Estela Tumchan. Desgraciadamente tuvimos que iniciar un acta circunstanciada 26-2014, el 11 de agosto del 2014, siendo a las 14 horas con 29 minutos, toda vez que la representación social recibió una llamada del 066, en donde informan que en el domicilio, que es la 10 avenida con calle 7 Sur, en la casa número 470 de la colonia Centro, falleció una menor al parecer de un año, dos meses, por lo cual la representación social inmediatamente acudió al lugar de los hechos y en la que encontró que un cuerpecito de una menor en donde le estaban dando por reanimación de resucitación a través de la Cruz Roja. Y en ese momento ya la representación social procede a hacer la revisión corporal de dicho cuerpecito, de la oxisa, no encontrando nada violento en el cuerpo. Asimismo señaló que la menor contaba con leche en la nariz. También es del sexo femenino y al parecer de un año y tres meses, en la cual se encontraba sobre el piso con sus extremidades inferiores orientadas hacia el sur y también sus extremidades superiores en la misma forma orientadas hacia el sur, siendo que su cabeza se encontraba hacia el norte. Mismo que se aprecia un equipo usado al parecer para realizar maniobras de resucitación y el cuerpo de la menor se verifica si tiene alguna herida o contusión, por lo que procede el Ministerio Público a hacer la revisión y se aprecia con resultados negativos. Sin embargo, se pudo apreciar levemente los dedos de la menor, síntomas de libidez, así como la espalda de la menor, haciendo mención que al realizar la manipulación del cuerpo al fin de verificar la espalda de la menor, salió líquido color blanco al parecer leche de la nariz de la menor. El dictamen de necropsia lo que arroja es que Heidi Guadalupe Fernández, Q de sexo femenino de 15 meses de edad, fallece por causa de muerte de asfixia por broncoaspiración, siendo esta el deceso de la menorcita. Tunchan lamentó los malos comentarios que se han hecho ante las redes sociales, por lo que los papás están atravesando un momento muy doloroso y de mucho sufrimiento. Ese tipo de comentarios yo no lo veo muy bueno para la comunidad cozumeleña, porque no están en el lugar de una madre para que sientan el verdadero sufrimiento de una menor. La señora el día de ayer, cuando vino precisamente aquí al Ministerio Público, estaba en llanto y hasta el día de hoy entregando un cuerpecito donde se le hace una necropsia a un bebé. El Ministerio Público, al momento como lo leímos, al momento igual de los peritos, tenemos fotografías en donde al momento que se le voltea el cuerpecito para hacer la revisión, le sale la leche propiamente de la nariz. Eso fue por broncoaspiración. No cuenta con lesiones, no cuenta con nada. Eso tal vez pudo haber sido un descuido involuntario, considero, porque también yo soy madre igual, el hecho de que dejara a su hija, le había dado pecho, se meta a bañarse y cuando salga se encuentre con la menor en ese estado. Eso a cualquiera involuntariamente le puede pasar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. FN de Botec FN de Botec FN de Botec FN de Botec